¡Sacúdate en tu cripta! ¡We are Sudamerican Rockers! Caídos en el combate de Iquique que estuve viendo ahí repasando la historia de Arturo Pratt, ahí viendo videos, me acuerdo de la historia de la Guerra del Pacífico, que todavía nos quedan muchos capítulos por ver, pero bueno, ya hice mi partecita y hace rato que tenía ganas de ver cómo rinden honores a estos soldados, a estos héroes de aquellas batallas, de aquellos años. Mucha gente por Instagram estas semanas me recordaba, me decían, Juanito, Juanito, no te olvides que el 21 de mayo es el día de las glorias navales y va a estar el desfile, me pasaron muchos videos también, así que muchísimas gracias a todos. Yo tenía la idea de hacer en directo, poder verlo en directo, pero bueno, tuve muchas cosas que hacer a la mañana y después llegué tarde a casa y ya estaba por la mitad del desfile me parece, así que decidí esperar que termine y bueno, poder verlo ahora juntos con ustedes. Lo vamos a estar viendo del canal Mega, de Mega Noticias, el que lo transmitió en vivo, entre otros también, sé que estuvo Televisión, también me pasaron por Instagram, pero bueno, yo tengo acá preparado ahí, ya lo agarré, lo vamos a empezar a ver desde que hacen las ofrendas, ahí a lo que sería el monumento. Me parece que es el monumento a Arturo Prat, me imagino que debe ser así, pero bueno, voy a ir escuchando el relato seguramente y voy ahí como viendo también, como poniendo en funcionamiento todo lo que aprendí viendo los videos de historia. Bueno, vamos a darle play. Bueno, como siempre, primera impresión, todo muy cuidado, todo muy lindo se ve. Bueno, vamos a darle play. A sus héroes mártires. Ya están colocadas todas las ofrendas florales acá en el monumento que recuerda a los héroes de los combates navales de Punta Gruesa y también el combate de Naval de Iquique. El 21 de mayo de 1879, el último, ustedes lo veían, fue el presidente Gabriel Boric, que en los próximos minutos, por segunda vez en su mandato, va a ingresar a la cripta, acompañado por el comandante jefe de la Armada y también por historiadores. Y también por la parte de las autoridades para conocer un poco de la historia, relevar también la figura de Arturo Prat y también de otras personas, algunos de ellos civiles que participaron en ese combate legendario en Iquique. Cuando vaya a Chile, obviamente que quiero ir a ese lugar para sacarme una foto. Cuando aprende la historia, vieron que te da como gana de estar en los lugares, quiero ir al Huáscar. Cuando llegué y estaba en vivo viendo, había un general que no sé si no era él, estaba contando la historia, contaba la historia de la Esmeralda y se me venía ahí todo, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Vamos a ver cuál es la sorpresa que le tienen hoy, que es lo más emblemático de esta transmisión y que desde 1994 es televisada por esta transmisión que realizamos cada 21 de mayo. Antes era privado, no se sabía lo que ocurría, escuchamos lo que pasa abajo en la cripta. ¿Y esa es la parte de abajo? ¡Oh, están enterrados! Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí está el oficial de Escobar, que es el custodio del monumento. Aquí en 2022 hicimos un recorrido y de aquí nació, ¿se acuerda, el viaje al año siguiente a Ningüe? A Ningüe. Cuando hablamos del billete de 10 lucas. ¿Cierto? No, billete de 10 lucas. Hoy día básicamente queremos recordar aquí, presidente, muy brevemente y vamos a ir a algunos puntos específicos para destacar algunas de las personas, de las 22 personas que están enterradas aquí. Así que, Aldo. Muchas gracias a mí, mirante. Bueno, señor presidente, como decía, mirante, hoy día estamos en este lugar, que es un lugar, como usted bien sabe, sagrado para nosotros los marinos. Prat, como siempre, nuestro máximo héroe, nuestra mayor referencia, es un símbolo, un símbolo no solamente para los marinos, sino también para todo el país. El acto sagrado de Prat, el sacrificio máximo de Prat, unió a Chile con una sola nación y cambió el curso de la guerra. Así de importante fue este hecho. Este lugar resguarda sus restos y para nosotros también es la cuna de las mayores tradiciones navales. En este lugar, además, hay 22 cuerpos enterrados de diferentes héroes del combate de Iquiqui y Punta Grovesa. Le invitamos a avanzar. Usted sabe, mirante, que es tú. Les juro que como que me está poniendo la piel de gallina. Es que una sensación de haber conocido la historia de Prat, que obviamente me maravilló todo su heroísmo. También saber lo que contaba ahí, el que estaba hablando, de cómo cambió el curso de la guerra, porque a partir de los acontecimientos de la Esmeralda, mucha gente se volcó a unirse, ¿no? A unirse al ejército, como que multiplicó, no sé por cuánto, no me acuerdo lo que decía el video, los soldados Chile y superó a sus rivales. En ese momento ya no solo en el poder bélico de material, sino también humano. Quiero decir que al inicio de la guerra Perú y Bolivia superaban a Chile en la cantidad de soldados y después de este acontecimiento se revirtió esa tendencia. Es impresionante. La verdad que ver las imágenes estas ahí del lugar, no sé si todo el mundo puede entrar. Yo ya estoy pensando cómo sería si tenés que solicitar permiso o está abierto al público. Muy hermoso estas imágenes que, bueno, que el presidente y tengan este, honren de esta manera, ¿no? En un acto público. Acá en Argentina tenemos el lugar, la catedral, donde están los restos de San Martín. También un lugar hermoso, un mausoleo hermoso. Pero no hay actividades así que se le rindan honores, que el presidente vaya, un desfile, algo así. Estaría genial, estaría genial. Me encanta que hagan esto en Chile, la verdad me da muchísimo envío. Sí, sí, sí lo he contado a usted, pero en la moneda están los cuadros de los presidentes, en el salón de los presidentes. Y ahí está el de Aníbal Pinto. Aníbal Pinto era el presidente en 1879 y en 1879 ya estaban en la moneda los presidentes. Y el 23 de mayo, Aníbal Pinto sale al balcón a dar cuenta del hundimiento de la emeralda y el fallecimiento de Arturo Prat ante el pueblo de Santiago. Y se genera un vítreo, a pronunciar lo que usted decía, de la unidad nacional. En ese momento a mí es una cuestión que me sorprende mucho porque Arturo Prat fue ungido como héroe inmediatamente. Una vez que se conoció la noticia y generó efectivamente, son estas derrotas que se convierten en grandes victorias. Y por eso es tan importante. Efectivamente, de hecho, este monumento, este testimonio de la unidad nacional, no lo tendríamos hoy día si no fuera por el aporte. Y también porque la ciudadanía se organiza y le pide a las autoridades un lugar donde recordar la memoria. O sea, este mismo hecho tangible que vemos hoy día representa lo que Prat simboliza y, por supuesto, lo que acabamos de hablar, la unidad nacional. Un detalle que quería mencionarle, su excelencia, es que aquí tenemos la tumba de Juan Segura. No sé si ha sido 100 años, presidente. Cirujano de fragata, mirá. Pero quisimos hacer una pequeña mención porque finalmente hay mucha gente, muchos ciudadanos que están vinculados a la Marina o vinculados a la historia. Y nos hacen llegar a un montón de antecedentes. Después de dos años de investigación, logramos determinar de que Juan Segura finalmente se llamaba Germán Segura originalmente. Es Germán Juan. Lamentablemente la placa es patrimonial, por lo tanto no podemos alterarla, pero vamos a hacer una corrección ahí en la placa de bronce que sí podemos cambiar. Pero la gente constantemente está enviándonos datos, enviándonos información que obviamente son verificadas, estudiadas. Y eso demuestra un interés importante sobre la historia, sobre nuestra identidad como nación. Y eso se agradece a la gente, digamos, que colabora de buena voluntad. ¿Cuándo se inauguró este monumento? 1886, el 21 de mayo. Fue una colecta pública. Comenté yo en el 2021 cuando estuvimos aquí que este monumento resultó más grande de lo esperado en atención a los recursos que se recaudaron. Y la viuda de Prat, pues en el año 88, cuando se trae el 21 de mayo, se sepulta a Prat, a Aldea y a Serrano. Cerrano, los tres que estaban enterrados en Iquique y todo un tema con la colonia española de Iquique. Y ella, los hijos vinieron siempre, el 21 de mayo, pero la viuda, Carmela Garbacá, nunca quiso volver y nunca quiso volver. Y dijo que este monumento no era digno de su esposo. Es como que estoy ahí, estoy presente ahí en la caminata con ella. Uno de los... Estoy en silencio, haciendo respeto ahí, escuchando atrás. Están en urnas, sí. Están en urnas, cuando se trajeron... Bueno, originalmente esos presidentes fueron, dice el relato histórico, que fueron enterrados con ataúdes de madera de bote. Los pescadores de la caleta de Iquique regalaron las maderas con las que estaban reparando sus botes y con eso se hicieron los ataúdes originales. Cuando se traen al paraíso, se cambian por ataúdes de bronce, por cofre en realidad, porque ya eran menos en el volumen. Y eso es lo que está enterrado en esta playa. Yo entiendo que el cuerpo de Prat, el de Serrano, el de Aldea, los de Videla, la marina peruana los deja en la playa. No, los deja en el muelle. Los deja en el muelle. Como Serrano, Aldea y Prat saltan al abordaje, quedan muertos en la huerta de Huerta, guardan todos los tomas. Y por eso que Prat, perdón, Grau se queda con la espada, con la media de los rayos que lleva la foto de la familia. Y que después se le hace llegar a Carmela en una carta. Hay un momento precioso en Santiago con el extracto de esa carta del Capitán Grau. Sí, y él manda a dejar al muelle de Iquique frente a la aduana y ahí quedan los cuerpos. Y lo recoge el consul de España. La verdad es que se los entregan al general Buendía, que era la máxima autoridad militar, con la impresión o la intención de que finalmente fueran con Cristina Sepultura, Sepultado como corresponde. Pero el general Garigasso los deja ahí, entre comillas, para que se los coman las gaviotas. Y finalmente es el consul de Italia con el consul de España, el señor Garigasso y el señor Llanos, quienes hacen gestiones ahí potentes con el general Buendía para lograr darle gestión a Sepultura. Y ahí viene la tradición de los bomberos de Iquique, que son los que hacen la romería el 20 de mayo en la noche. Este, aquí tenemos un guardia marina. 19 años de edad. Que es pariente directo del almirante Seger. 17 años. ¿Quién es el hermano de mi tatarabuelo? Impresionante, impresionante. Era el número 9 y mi hermano. Mi tatarabuelo era el cuarto. Y vivió hasta el 1926. Esto es la marina 32. Hay muchas cartas de él donde relata la historia del combate. ¿Que están en su familia todavía? No, que hoy día están en el museo Nadal y Marítimo acá en Valparaíso. Están sus uniformes, sus panas, sus cartas. Y parte de la historia de ahí. Seger se escribe varias cartas de muy cercano al término una vez terminado el combate. O sea, son los más fidedignos de lo que había sucedido. Es que eso contaba en el video que todos los tripulantes eran menores, ¿no? Eran cadetes, quiero decir, un aprendiz de cadetes. Los que acompañaban, los que no se quisieron rendir tampoco. Lo que quería decir, lo que enaltece muchísimo más. Que eran todos menores y que tuvieron ese valor, esa hidalguía, ese patriotismo, ¿no? De no rendirse, de hundirse con la propia fragata respetando las palabras y el deseo de Pratt, ¿no? De nunca rendirse. La verdad que es impresionante aún más la edad que tenían. 19 años, por Dios. 19 años, qué valor, gente de esa época. Y me imagino que tu familia estaba muy asentada en el mito, o sea, no en el mito, sino la historia, el combate. ¿Tu padre o tu abuelo también son? No, no fueron un marido, ¿no? ¿Tú eres el primero después de Acejas? No tengo la certeza, pero entretenido, no hay mucho marino. Ah, mire. Todavía se fue. Qué increíble, ¿no? Ser familiar directo del canterrado. Es un héroe. Aquí está la orca que Andréa Serrano, que está en lugares destacados. Cuando se inaugura el monumento, los sobrevivientes del combate vienen. Hay imágenes de la inauguración del monumento, ¿no? Sí, voy a buscar al presidente, a ver si le voy a dar una foto. Y aquí está, por eso que aquí está, perdón, aquí está este señor, que lo comentábamos, que llegó a vicealmirante en el monumento, en el general del año 79, 21 de mayo. Era de menor manera, tenía 14 años. Vivió hasta el año 58, 15 de mayo 58. Y él vino, porque él después, a todos los héroes de Iquique. Buencelau Vargas, 15 de mayo, 15 de mayo 58, Grumete de la Esmeralda. Con respecto al último grado que llegaron. Bueno, este señor, Buencelau Vargas, que era Grumete y que llegó después, fue oficial de mar y pasó a ser, llegó a capitán de navío, al llegar a capitán de fracata, después lo ascendieron a capitán de navío, contra almirante y vicealmirante. Y él, siendo Grumete, termina como vicealmirante y llega aquí cada 21 de mayo, mientras estuvo vivo. Fue creo que el último de los sobrevivientes de la guerra. Es el único Grumete de la Armada de Chile que ha llegado al grado de vicealmirante. Y él, bueno, la expectativa de vida en esa época no era de larga data, 60 años. Y él vive hasta los 97. ¿Tuvo 19 hijos? Claro, sí, efectivamente, 19 hijos. 19 hijos tuvo, che. Bueno, dejó. Un legado, un claro legado dejó para Chile. 19 hijos, sí. Finalmente, hasta los 93 años él estuvo vinculado a las actividades oficiales de la Armada. Ya en sus últimos años venía, ¿cierto? Este es el último que se refierre aquí, si no me dio por el año 85. ¿85 se echaron los restos? Yo me acuerdo, siendo mi último año de la Escuela de Navarro, presidente, que el 21 de mayo del 85, y por eso que en una cureña con una urna pequeña se hace la sepultación aquí. Y este, la historia, y por eso que llegó tarde, Francisco Sánchez, que era él en la guerra civil del año 91, dice la historia que se abanderiza por el lado del ejército. Y después, este, aquí, Aldo, el otro día me decía, no, el segundo comandante era Uribe. Sí, porque la historia, algunos dicen que este era el segundo, y que la historia lo castigó. Y finalmente el año 85 se hace justicia y se... Él después, posterior a la guerra, el presidente de la república reivindica la figura de varios héroes y son incluidos nuevamente en los anales y se reconoce su participación, ya que él fue nombrado héroe por haber participado en el combate. Todos ellos fueron nombrados héroes en vida. ¿Y él me escribió un escrito? Sí. Y fue muy bonito que hoy día haya citado a Almacéa. Además. Bueno, y aquí tengo una deuda porque anoche me escribió el ex ministro de Defensa, José Goñi, y me dijo que pasara por el lugar donde está enterrado su antecesor, así que aquí cumplo. Si me está viendo, ahí estoy. Aquí estamos. Contra la orden de la Esmeralda y... Bueno, recibe las primeras órdenes de Pratt cuando ya se declara el combate. Pratt, una de las primeras órdenes es tomar la documentación. Saco un peso muerto y al costado, al mar, para que las órdenes de los documentos, claro, no sean capturados por el enemigo. Esa es una de las primeras instrucciones que da Pratt y se las da a Juan Goñi. Además, él tenía un trabajo que era muy desconocido, pero muy importante, que era custodio de la lista de aguas seguras, que era la lista de proveedores donde se podía adquirir víveres y agua en territorio enemigo. Era muy significativo porque el buque no tenía autonomía eterna, entonces, menos en esa época. Por lo tanto, había que saber dónde y a quién adquirir estos elementos. Oye, cuando vivía, cuando saludaba al comandante jefe de la Armada Española, pensaba que Pratt estuvo en el combate en donde... En la guerra contra España. En la guerra contra España. Y en donde nos hacemos con la coadónca. Pero somos muy buenos amigos. Muy buenos amigos por nosotros, por supuesto. Pero qué bonito. Junto con Grau, ¿no? Sobre todo la pandemia muy fuerte, porque en la pandemia... Participando en esa guerra contra España. ...de dos meses adelantado lo que estaba pasando en América. Nosotros con Marina era muy fuerte porque no sabíamos cómo era y qué es lo que teníamos que hacer para las cuarentenas para poder salir a navegar y poder seguir operando. Entonces la Armada Española nos manda sus experiencias y nosotros, digamos, dos meses adelantados con respecto a lo que estaba pasando. Entonces nosotros hacíamos cuarentena de 15 días. Los buques salían a navegar igual. La Marina prácticamente no paró. La Marina no paró. No paró. Y por importante para los lugares más aislados, pienso en todas las islas, por todo el sector del Canal B. Chiloé. En todos los lugares de Chiloé. O sea, la Armada fundamental. Así que eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. La figura de Pratt nos guía a todos los que estamos en América. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Qué lindo. Qué lindo Zaparto, ché. Después se viene el desfile, obviamente. Pero me está gustando muchísimo poder ver esto porque es como que estoy ahí. No sé si lo hubiese encontrado en algún video en estas partes. Yo estoy viendo como el directo, digamos, lo volví para atrás un poquito y arranqué. Está todavía. Me parece que hay transmisión todavía. Muy bonito este lugar. Muy potente. Aquí en general el mes de mayo abrimos una cripta, vienen los colegios, viene mucha gente. Ah, los colegios pueden ir. Contra la nave, presidente. No sé si turistas podrán entrar ahí o pasar por alguien del colegio. Por mi modo. Por mi modo. Me contó las medallas. ¿Quién era el comandante en jefe de la armada? Ah, Williams. Williams en Reullo era... Sí. Bolling no se agachó nada. Le rozó los pelos. Muy pero muy lindo. En este día en que conmemoramos los 145 años de los combates navales de punta gruesa y también el combate naval de Iquique. Es la segunda vez, además, que el presidente Gabriel Boric está en este lugar. El año pasado, recordábamos, estuvo en Iquique también encabezando esta serie mundial, carácter militar. Todo el país se releva y se recuerda la figura de Arturo Prat, que pese a morir, pese a que se hundió ese día, la vieja y pequeña corbeta esmeralda, significó un cambio, un impulso en la guerra del Pacífico que daba nuestro país. De allí se desató una verdadera Prat-manía en todo Chile, de personas que se querían enrolar en las finas filas de las instituciones armadas. Y también, de hecho, en cosas anecdóticas, en los registros, después de la muerte de Prat, rápidamente muchas personas querían llamarse también Arturos, querían llamarse Esmeralda. Los pocos días después del combate se inscribieron, de hecho, 25 Arturos y 30 personas que llevaron el nombre de Esmeralda. Esto en las semanas posteriores a que se difundiera por Chile y también por todo el planeta la gran hazaña de este capitán, de este señor de barba, que muchas veces la gente lo ve, lo desconoce, pero que es un tremendo héroe de nuestro país. Señor presidente, solicito su autorización para dar inicio al desfile de honor a la gloria navales. El almirante Gutiérrez, autorizado. Ahí veíamos al contraalmirante Sebastián Gutiérrez, el jefe de las fuerzas, él es del director de educación de la Armada, tiene 55 años, fue también comandante de la Esmeralda, que hasta el día de hoy es el buque de instrucción para los futuros marinos de nuestro país. Está a cargo del desfile, es aviador naval, lleva la piocha de los albatros ahí también en su pecho y hoy va a dirigir a los poco más de mil efectivos que van a rendir este homenaje a Arturo Prat. Es el número 14 entre los 36 comodoros y almirantes de la institución. Ahí está el comienzo del desfile. Ahí está el comienzo del desfile. A los zonas de la marcha Los Niveluncos, inicia el desfile en homenaje a las glorias de la Armada, la escuela naval Arturo Prat. O de la Armada, obviamente. Oh, la cámara está... Está en un soldado. Está en... En el del platillo. La tiene enganchada, ¿no? Una GoPro. Daba por decirme, siento como que estoy ahí desfilando. Me encantó, me encantó esa. Es la primera vez que lo veo algo así, sí. En todos los videos que he visto de desfile. De la Armada, ya no me encantó. ¡Nos vemos! Me encantó, me encantó. De la Armada, ya no me encantó. ¡No me encantó. Pero no me encantó? Ahí lo tenemos ahora Con tambores La gente en las ventanas Los palcos que lindo Debe ser un edificio público, ¿no? Debe estar reviviendo La escuela naval Artero Prat Fue fundada en el 4 de agosto de 1818 Por el libertador general Bernardo Gígiz de Kelme Con el nombre de Academia De Jóvenes Guardia María Junto a la escuela naval Desfilan delegaciones de cadetes De la escuela militar Estos informes son impresionantes Maravillosos, verdaderamente Impresiona a la simple vista El casco, los penachos blancos Desde 1915 Dice que por ley Se realiza esta conmemoración Las cosas que tiene Chile De rendir honores a sus héroes A sus eventos históricos Y lamentablemente Se ha perdido muchísimo acá en Argentina La misión seleccionar y formar Integralmente a los futuros oficiales De la Armada de Chile En coherencia con el proyecto educativo E institucional Con el propósito de entregar Al servicio naval A hombres y mujeres líderes Con el carácter para asumir Crecientes responsabilidades Y con el potencial de conducir Los destinos institucionales En tiempos de paz y de tiempo Esta más que bicentenaria escuela Imparte una educación profesional integral Brindando al cadete sólidos conocimientos En humanidades, ciencias e informática Entregando al servicio de la Armada A oficiales con un alto nivel de preparación Profesional y tecnológica Y con altas cualidades De mando y liderazgo Todo lo anterior Bajo un intento de formación académica Que se crea Iba a ser todo de la Armada Por parte de la Comisión Nacional De Acreditación En educación de pregrado Y en vinculación con el MED De esta manera La Escuela Navarra Satisface las exigencias Del servicio a flores Entregando a los cadetes Las competencias necesarias Para desenvolverse En forma eficiente En el mar Muchas mujeres También muy característicos Los perfiles de Chile Son femeninas Es muy abundante ¿Qué es el edificio? Ese blanco que sale ahí En la margen En el medio de atrás No es la Casa de la Moneda Debe ser otra cosa Con una buena calidad Está muy lindo el edificio Ahí lo estamos viendo De fondo También hay gente De los balcones No, esta cámara me mata Me hace sentir que soy Que estoy Casi que se me está Formando como un sueño Poder hacer algo así Solo intenté acá Una vez con Ser el tambor mayor Con mi Con mi Plumero de mando Porque tú utilizas Antiojos, Boric Eran como antiojos Para el sol Pero en la sombra Tocó un poquito la atención A los zonas de la marcha Recuerdos de 30 años Inicia su presentación La Academia Politécnica Naval Le va otro con la camarita En la primera pensé Que había una cámara Que había un camarógrafo Metido en la fila Y que estaba re mal ubicado Porque molestaba a la gente Molestaba Esta Academia Es una Una GoPro Propio 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 Soldado Propio Marino A la gente A los futuros especialistas Profesionales Y técnicos Como hombres y mujeres De mar Competentes Para la Armada De Chile Y técnicas Y técnicas Cuidado Atribují P� Enric Israel Y técnicas Áre Tres Tecnico Enric Yuz la armada con el mando de su director capitán de navío Gonzalo Beltrán Garrido seguido de su plana mayor la Academia Politécnica Naval el comandante de la Armada Nacional de Colombia almirante Francisco Cubides Granados impuso al estandarte de combate de la Academia Politécnica Naval la medalla militar servicios distinguidos a la Armada Nacional por haber prestado servicios meritorios en beneficio de la Armada Nacional de Colombia brindan honores los estandartes representativos de la Academia Politécnica Naval y de las escuelas de abastecimiento aviación armamentos operaciones ingeniería sanidad infantería de marina y litoral y faro una lástima que da la sombra ¿no? ahí donde están desfilando el primer batallón conformado por tres compañías de marinería hombres y mujeres que en los próximos meses luego de haber culminado su formación como especialistas estarán en condiciones de tripular y operar nuestros buses unidades que hoy poseen complejos sistemas de armas propulsión e información en contraste con la luz y las sombras y que se vean poco los rostros de los soldados ahí se ve hermoso la toma aérea hermosura todo planeado todo bien organizado los desfiles tomas artísticas que te dan orgullo directamente compañías de marinería y una compañía de infantes de marina los soldados del mar constituyen una fuerza artística lista para actuar en todo clima terreno y circunstancias proyectando el poder naval desde los buques a tierra allí donde los intereses de la nación lo requieran desde 1967 han colaborado en operaciones de mantenimiento de la paz dando cumplimiento al mandato de la organización de las naciones unidas y han actuado de manera gravitante en la seguridad y apoyo a la comunidad cuando las autoridades nacionales así lo han requerido ante emergencias y catástrofes naturales ocurridas en nuestro país contribuyendo de esta forma al prestigio y reconocimiento de Chile 1.112 efectivos desfilan en esta conmemoración voy a aprovechar acá para poner el saludo a todos los miembros del canal a ver vamos a sacar el de suscribirse ahí ahí estamos saludo especial para los miembros del canal ahí José Vargas para Carlos Obregón para Javier JP7 para Moza Albete para Juan José Vergara Pica Piedrazo Vivianita Rafael Astorga ahí estamos mientras seguimos viendo el desfile Cecilia Alcaíno bueno gracias ahí un saludo para todos los miembros si querés salir ahí abajo y que salga un saludo ahí en los videos para vos hacete miembro del canal como todos los amigos que están pasando acá en la lista bajo vídeo escucha muy bien a veces me olvido de hacer mención a eso porque es como parece que te escucha tan bien que te olvidás que están ahí tocando en vivo y no haces mención es impresionante la verdad que todo muy lindo el sonido como desfilan lo cuidado que están todas las tomas de la televisión usted lo ve ya en las imágenes la ceremonia militar está concluida veamos al jefe de las fuerzas la ha presentado a su excelencia el presidente de la república e informará el término de la presente ceremonia bueno ahí estamos llegando al final impecables felicitaciones a la palabra del presidente Gabriel Boric para ponerle el broche final a esta ceremonia de la perspectiva de Prat 45 años del combate naval de Iquiqui y el combate de punta gruesa usted lo ha visto un desfile más breve que en años anteriores ya que hay miles de marinos que están a esta hora desplegados en la macro zona sur y también en el norte de nuestro país lo mismo también para otras ramas de las fuerzas armadas por eso es que se ha prescindido de su presencia acá en Valparaíso el presidente Boric va a caminar a ver Valparaíso no es Santiago antes como siempre gentilmente va a conversar con nosotros con la transmisión oficial ¿cómo está presidente? un gusto saludarlos ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cuál es su mensaje en este 21 de mayo para todos los marinos los hombres las mujeres que están a esta hora a lo largo del territorio? primero hay algo que decía el comandante en jefe en su discurso que me parece que es clave hay muchas cosas en la historia y en la cotidianidad de la vida de un país que pasan y se desvanecen con el tiempo pero la figura de quienes forjaron nuestra patria de nuestros héroes se mantiene los gobiernos pasarán pero la figura de Pratt sigue en columna a través del tiempo y por eso ese orgullo nacional que Pratt representa como marino como abogado como chileno es algo de lo que todos tenemos que estar tremendamente orgullosos y el poder recordarlo todos los años después de tanto tiempo 1879 de su partida realmente a mí sinceramente me emociona y da cuenta también del importante rol que cumple la Armada de Chile a lo largo y ancho del territorio nacional como decía el comandante jefe Chile es un país marítimo Chile es un país que mira al mar y por lo tanto el rol que cumplen los diferentes efectivos de la Armada es tremendamente importante para la conectividad para la seguridad acabamos de incrementar también la planta de la directo mar que es tremendamente importante para la seguridad de nuestras costas así que mi respeto y un saludo a todos quienes trabajan en la Marina de Chile presidente y usted que tan inspirado se siente en la figura de Arturo Prat no se le pregunto por la barba sino que ambos eran treintañeros cuando alcanzaron la gloria del inmortalizado en Iquique usted como presidente de la república treintañero él estudió además derecho en la Universidad de Chile también fue si no me equivoco uno de los primeros integrantes de la Armada en sacar un título profesional en la universidad y la verdad es que su figura es tremenda tremendamente inspiradora y la dignidad con la que ejerce su cargo en un barco como la Esmeralda que hoy día le tenemos mucho cariño pero que no estaba para estaba en condiciones difíciles para poder dar esa pelea y como Prat la ejerce con una tremenda y como después además su figura inspira a cientos de miles de chilenos a lo largo de la historia es tremendamente motivante y para mí la figura de Prat sin lugar a dudas es un referente en la historia nacional y creo que además con una visión una visión de una visión muy holística de lo que significaba Chile de mucho compromiso de mucho compromiso con la ciudadanía muy humilde además yo la verdad que me parece una figura a admirar y que bueno que tanto tiempo después se siga recordando como lo hace la Armada en este lugar que además es hermoso ustedes ven como está acá esta plaza la plaza Sotomayor la verdad que sí muy pero muy lindo lugar y en verdad felicitaciones a todos quienes logran que esté así en este momento Presidente Gabriel Boric que le vaya muy bien gracias por estar aquí hoy día el año pasado estuvo en Iquique el año pasado el año pasado estuvimos en Iquique hoy día en Valparaíso ahí vamos a conversar donde hacemos la próxima ceremonia en Punta Arena mire el último en Punta Arena lo vamos a conversar ahí con el almirante de la masa pero en verdad un gusto y felicitaciones también a ti Dador y a TVN por transmitir esto porque va también generando cohesión nacional estos son los temas que nos dan unidad así que felicitaciones a Televisión Nacional por esta transmisión gracias Presidente que le vaya muy bien bueno ahí están las palabras del Presidente Gabriel Boric para darle final a esta ceremonia la verdad que muy hermosa muy linda ceremonia me dejó como ahí al final las palabras de Boric me dejó la pregunta de que no se hace siempre en el mismo lugar evidentemente como que lo van cambiando ahora sé que el monumento ahí donde están los restos de Prat están en Valparaíso no están en Santiago yo me iba a ir a Santiago ahí donde está donde está el monumento que me quiero sacar foto bueno tengo que ir a Valparaíso para eso y me llama la atención que la ceremonia oficial se haga en distintos lugares teniendo el monumento siempre ahí en Valparaíso que no lo podés no lo podés mover me parecería se debe hacer siempre también ahí en ese lugar pero después el presidente y una ceremonia oficial va y lo hace en distintos lugares me imagino que debe ser así pero bueno gente ahí está ahí está estuve por primera vez vi por primera vez cómo es el desfiles a las glorias navales del 21 de mayo les juro que estoy esperando hasta todo el mes la marca ahí pensando el 21 de mayo el 21 de mayo no te olvides Juanito que es algo que tenés que ver no lo pude ver de todo en vivo aunque en realidad sí vi un poco en vivo porque como les conté llegué y ya estaba la transmisión pero no me puse a grabar en ese momento sino que ahí tuve que acomodar un poco y volver el video un poco para atrás pero bueno vamos a hacer que lo vi en vivo pero bueno es grabado yo quería ser en vivo con ustedes verlo con la gente que me vayan contando todas las preguntas que voy haciendo que me las vayan respondiendo en vivo pero bueno estoy muy contento muy contento poder haber poder haber visto este desfile del 21 de mayo que hace muchísimo tiempo que me lo vienen recomendando me lo vienen nombrando yo iba levantando como ganas a medida que iba aprendiendo de historia cuando conocí la figura la relevancia de la figura de Arturo Pratt la verdad que ahí me agarró muchísimas más ganas de poder presenciar este homenaje este desfile así que la verdad muy contento de poder haberlo visto pero bueno por ahí me quedó algo sin ver me dejarán dicho en los comentarios por ahí lo agarré lo retrocedí y lo arranqué de un mal momento por ahí hay cosas mejores antes porque decían que no vi los desfiles de carabineros también de la FAT que iban a estar que salió ahí en el Zócalo que iban a estar presente capaz que fue antes o capaz que hubo algún momento épico también que me lo perdí déjenme en los comentarios que lo voy a estar mirando obviamente y por ahí hago un nuevo video a mí me encantó arrancarlo de donde lo arranqué sin saber de qué se trataba busqué más o menos ahí cuando estaban poniendo las flores ¿no? o sea ahí hacían honores al monumento ¿no? no me imaginé que iban a bajar y que iba a ver todo donde están enterrados el mismísimo Arturo Prat la verdad que se me puso la piel de gallina en ese momento pero bueno gente ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal síganme en Instagram que aparece por acá y déjenme en los comentarios qué les pareció el video y más recomendaciones de momentos del desfile del 21 de mayo a las glorias navales o cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima video reacción ¡hasta luego!